¿Cómo podemos tratar estos puntos gatillos? Pues diferenciamos dos métodos, tratamientos manuales e instrumentales. Dentro de los tratamientos manuales tenemos estiramientos, masoterapia, todo tipo de baño o grande pasaje, ¿vale? Y técnicas de compresión, que pueden ser con un dedo o en pinza, en fin, diferentes métodos. Y dentro de las técnicas instrumentales tenemos la electroterapia, se suele utilizar las ondas de choque, se suele utilizar el láser, el ultrasonido para el tratamiento de los puntos gatillos y luego la terapia invasiva, que aquí nos referimos a la punción seca, a la electroacupuntura y la infiltración, ¿vale? Ahora explicamos un poco la punción seca, que es en lo que nos vamos a centrar. Y bueno, la electroacupuntura se refiere a, a través de una aguja, introducir en el punto una corriente específica, ¿vale? Y una infiltración, pues como todos sabéis, es introducir en el punto, en este caso en el punto gatillo, algún tipo de medicamento, ¿vale? Vamos a entrar en la punción seca, que se llama seca porque no se introduce ningún medicamento ni se extrae nada de nuestro cuerpo y es la utilización de las agujas para generar un estímulo mecánico para tratar estos puntos gatillos, ¿vale? Existen la superficial y la profunda. La superficial es menos dolorosa, la profunda es algo más dolorosa, según estudios se cree que la profunda es más efectiva, ¿vale? Que la superficial, pero bueno, se utiliza una y otra en función del paciente y de la patología que tenga el paciente. Mucha gente confunde la punción seca con la acupuntura, ¿vale? Cuando se usan agujas, pues bueno, parece que es lo mismo. Y no hay que llevarse a engaño porque es totalmente diferente. Como hemos dicho antes, la punción seca consiste en el tratamiento a través de agujas, de ese foco de hiperdirectabilidad, de ese nódulo que puede haber dentro de un músculo y sin embargo la acupuntura se basa en la idea de que en el cuerpo atraviesan una serie de meridianos, de energías, de líneas, de arriba a abajo y la idea que tienen es que cuando hay un problema es porque se ha producido un bloqueo de energía en ese meridiano. Por lo tanto, cuando consideran que hay una patología X, tratan los puntos que corresponden al meridiano que crean. No es algo esquemático en cuántas sesiones me puedo recuperar, ¿no? Del dolor que me puede estar generando un punto gatillo. Por regla general, normalmente en una semana cuando hacemos función superficial se hace durante tres días a la semana. Si hacemos función profunda se hace durante una, dos veces a la semana y eso lo vamos alargando en el tiempo a medida que el paciente vaya mejorando sus síntomas. No hay una medida exacta, ¿vale? Y como os he dicho antes, se utiliza una y otra en función del tipo de paciente y el tipo de patología, ¿vale? Bueno, pues ¿quién puede utilizar la función seca? ¿Quién está legalmente autorizado para ello? Se sacó esta resolución, ¿vale? Del Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España, que está en internet, cualquier persona lo puede ver sobre la función seca, en la que se aprobó al final de esa resolución que el fisioterapeuta era el único que pudo utilizar la función seca. De hecho, en esa misma resolución se indica que en todos los cursos que sean sobre función seca, se debe pedir el grado o el diploma de fisioterapeuta como requisito para poder recibir ese aprendizaje, ¿vale? ¿Qué contraindicaciones puede tener la función seca? Como veis ahí, estas contraindicaciones son relativas, ¿vale? Porque insisto en que cada persona, pues, es un mundo. Nosotros siempre aquí en la clínica, por ejemplo, preguntamos, lo primero que preguntamos es si se tienen miedo a las agujas, porque hay gente que solo decir la palabra aguja le genera mucha tensión, ¿vale? Hay gente que luego te dice, bueno, me da miedo, pero si como no lo voy a ver, pues, bueno, no pasa nada. Curiosamente, los niños, si son deportistas, que luego se mantienen cuando son adultos, como que se quieren recuperar como sea, entonces no les importa tanto, ¿vale? Problemas de coagulación, inmunodeprimidos, embarazadas sobre todo en los tres primeros meses, personas con hipotiroidismo, cuando personas que tienen infedemas, ya sea un ojo por un cáncer que le han quitado ganglios y demás, no se puede pinchar en la zona del infedema, ya sea el brazo o ya sea la pierna. ¿Qué peligros podemos tener? Son peligros bajos, pero puede suceder, generar un demotor, si pinchamos, por ejemplo, en la zona de las costillas, es decir, un demotor es que generemos un pinchazo dentro del pulmón que haga salir el aire, ¿vale? Es algo muy complicado y se suelen tener cuidado para no generarlos, claro. Lesiones nerviosas, hay estudios y autores que dicen que es imposible lesionar el nervio, lo único que puede pasar es que lo irrites, ¿vale? Nosotros en teoría sabemos un poco por dónde van los nervios, tratamos de evitarlo, mover la piel, etcétera, pero bueno, como no todos somos iguales, pues a veces pinchas en el nervio y te puede generar algún tipo de corriente y demás, algo de irritación nerviosa, pero nada más, nunca vas a dañar un nervio como para que sea algo grave. Un síndrome vaso vagal, es decir, que la gente se desmaye, incluso pueden llegar a entrar en convulsiones, pero eso es muy raro, por eso normalmente pinchamos en decúbito supino para que partan de la posición tumbada. Hemorragias, esto hay que avisarlo al paciente, cuando pinchamos puede salir algo de hematoma, no pasa nada, infecciones del fisioterapeuta porque nos pinchamos sin querer nosotros mismos con la aguja del paciente y miodema, que esto se refiere a la zona del pinchazo, en la zona del pinchazo se genere cierta inflamación, sale como un bultito, pero eso también hay que tranquilizar al paciente porque eso en 24 horas suele desaparecer. Complicaciones que pueden aparecer, dermatitis de contacto, dolor pospunción, suele estar bastante dolorida la zona después de pinchar, a diferencia, por ejemplo, de un simple masaje, y el espasmo muscular que generamos cuando pinchamos. De hecho, intentamos buscar ese espasmo porque se cree que es lo que realmente es beneficioso para el tratamiento de los puntos gatillos. Y nada más, espero que os haya servido para conocer el mundo de los puntos gatillos.